Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Sin sobrevivientes, el delgado presidencial de la región de Aysén, Rodrigo Araya, confirmó que los seis ocupantes de la avioneta que capotó esta mañana cuando realizaba un viaje desde Coyhaique hacia Chile Chico, murieron en el accidente. La autoridad confirmó que a partir de ahora se inicia un proceso de investigación que permita determinar las causas de este hecho. Confirman que no hay sobrevivientes de este accidente aéreo. Eso es lo que le hemos informado a la familia. Lo que viene a continuación ahora es la investigación de este accidente. Por eso es que se está constituyendo en el puesto de mando el fiscal regional, junto con el servicio médico legal y los peritos correspondientes para iniciar el proceso de investigación. Al filo de la medianoche, Enel logró cumplir con el primero de los ultimátum planteados por el gobierno que le exigió reponer el servicio eléctrico de al menos 20.000 clientes en las primeras 24 horas. El ministro de Energía, Diego Pardou, confirmó que sigue en curso esta primera etapa del proceso de caducidad que constituyen estos ultimátum y detalló el nuevo requerimiento que tiene que cumplir la empresa ahora en un plazo de 48 horas. Y este nuevo requerimiento corresponde a 14.000 clientes respecto de esta misma contabilidad por las próximas 48 horas. La razón por la cual el tiempo más extenso y el número de clientes más bajo respecto de esta siguiente meta tiene que ver primero con que esto es lo que se establece en el plan de reposición que fue presentado en la empresa y desde una perspectiva sustantiva significa que a medida que nos movemos de la alta a la baja tensión, la recuperación de los clientes es más lenta y a su vez nos movemos desde zonas que están con mayor densidad urbana o por lo tanto con mayor habitante por kilómetro cuadrado a zonas con menores habitantes por kilómetro cuadrado. En la región de la Araucanía, cerca de 9.000 hogares continúan sin energía eléctrica y con ello siguen también las protestas ciudadanas. La situación se vuelve compleja cuando hay varias postas del servicio de salud de sectores rurales que no pueden atender al público como detalló el Ceremi de Salud Andrés Cayul. No tienen energía y no tienen respaldo de generador eléctrico y en ese sentido tenemos 14 postas sin generador eléctrico y sin energía en Cautín y 6 postas de salud rural en esa misma condición en Mayeco para lo cual estamos informando adecuadamente a la superintendencia de electricidad de combustible quien por su intermedio informa a las empresas para dar prioridad. El gobierno de Santiago puso a disposición de los 52 municipios de la región metropolitana un sistema especializado de mapas e imágenes que permite ubicar riesgos de caídas de árboles durante un frente meteorológico. La medida busca aportar una forma de enfrentar de mejor forma los temporales de alta intensidad. El gobernador Claudio Orrego dice que es responsabilidad en todo caso de las empresas energéticas cuidar el entorno del tendido. El despeje del alumbrado público es una obligación legal de las empresas eléctricas, no de los municipios. Eso tiene que ser claro, lo ha dicho la alcaldesa del Estado muchas veces. La mantención del arbolado urbano en general es de los municipios, pero el entorno del tendido eléctrico, por las razones de seguridad que eso conlleva, es de las empresas eléctricas. Y esta información también va a permitir exigirle a ella que hagan la pega que hasta ahora no han hecho. La ministra del Interior, Carolina Toa, no descartó representar al sector en la próxima elección presidencial, aunque asegura que la carrera está todavía abierta. Las declaraciones se dan en medio de las encuestas, donde se ubica a la expandataria Michelle Bachelet como la mejor carta del oficialismo a la moneda. Va a haber que decidirlo en su momento, ¿no? Están todas esas cosas bastante abiertas todavía y nosotros que estamos en trabajo tan exigente como me toca a mí, tenemos que concentrarnos en ese trabajo y cuando llegue el momento de tomar esas decisiones, habrá que detenerse y tomarlas colectivamente y ver lo que es mejor para representar bien a nuestro sector. Este viernes se desarrolló la audiencia de preparación del juicio oral del caso Gustavo Gatica, el joven que recibió perdigones en sus ojos durante las protestas de noviembre del año 2019. Pedro Ortustegui, abogar defensor del ex carabinero Claudio Crespo, imputado de disparar su escopeta anti-discuturbios en esa manifestación y cegar a Gatica, presentó un preinforme que da cuenta de presuntas firmas falsificadas en documentos periciales de este caso. La ley establece claramente en el artículo 128 que los funcionarios que hacen una diligencia tienen que firmarlo. Ese elemento en este caso no ocurrió y es por eso que el tribunal ordenó remitir los antecedentes para que se investigue penalmente. El informe está a nivel de preinforme porque nosotros teníamos los antecedentes solamente de un funcionario policial. Los tres partidos de Chile Vamos realizan los últimos intentos para conseguir la mayor cantidad de candidaturas únicas a las elecciones de octubre próximo. A eso apunta la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Belladares, que llama una vez más al Partido Republicano para hacer una última encuesta en Antofagasta, Concepción y Cerrillos, que permita definir a un solo representante de toda la oposición. Hoy día que ya sabemos que no son los candidatos que están inscritos tanto del oficialismo, de la izquierda, como los que nos sentimos oposición, creemos que todavía queda espacio y no nos vamos a cansar en agotar hasta las últimas instancias todos los medios posibles para llegar a estos acuerdos con toda la voluntad de tener candidatos únicos. Escepticismo es el ambiente que se vive entre algunos diputados del oficialismo y de la oposición respecto al futuro de la reforma previsional, a pesar de que el gobierno y el Senado lograron un acuerdo respecto a cómo continuar este trámite de la reforma. El diputado socialista Marco Silavaca apunta, por ejemplo, al ambiente electoral de fin de año y al receso legislativo de febrero. Estamos claudicando a sacar una reforma de pensiones de manera urgente, porque lo que va a ocurrir en enero, si es que todo sale correctamente y la derecha por fin cumple alguno de sus compromisos, cuestión que pongo en duda, febrero es feriado legislativo. Es decir, vamos a entrar en pleno periodo de campaña presidencial y parlamentaria a debatir en la Cámara de Diputados una reforma previsional. Y el gobierno presentó una nueva política nacional de la niñez y la adolescencia para los años 2024 y 2024. Conversamos en lo que queda del día con la subsecretaria de la niñez, Verónica Silva, que se refirió a dos desafíos centrales en materia de niñez y adolescencia, cómo contener, enfrentar el aumento o la permanencia de la violencia y cómo abordar la salud mental. Nos preocuparon algunos puntos que resultaron muy relevantes respecto de la elaboración de la política como temáticas que han ido apareciendo o emergiendo con una fuerza importante y por eso los objetivos estratégicos retoman algunos de esos elementos. El más importante, diría yo, de ellos, o el más relevante, es el que dice relación con una mantención y en algunos casos incremento de los índices de violencia contra los niños. Es algo que si bien venimos recorriendo un camino largo desde el 90 en términos de reconocimiento de derechos, etc., y se ha avanzado mucho en varios aspectos que predomina y todavía queda pendiente una tarea muy importante en términos de prevención de la violencia de los niños en todas sus formas. Ahí está la voz de la subsecretaria de la niñez, Verónica Silva. Y en el pronóstico del tiempo, hasta 21 grados de máxima son las temperaturas que está proyectando la Dirección Meteorológica de Chile para este fin de semana en la zona central del país. Las mínimas también van a subir un poco y van a llegar en torno a los 4 grados y ese panorama se extenderá al menos hasta mediados de la siguiente semana, dijo Cristóbal Torres en cooperativa. Para mañana estamos esperando un poquito más de calor. Mañana estamos esperando una temperatura máxima de 21 grados y para el domingo también, acá en la zona central, temperatura... Mira, en rigor, de aquí a los próximos 5 días las temperaturas van a estar en torno a los 20 grados, por lo tanto, estamos esperando que las tardes estén bien agradables. Con estar desoleadas y agradables, tanto hasta... O por lo menos hasta la primera parte o la primera mitad de la próxima semana. Y las temperaturas mínimas también van a subir un poquito. Vamos a estar hablando de temperaturas que van a estar en torno a los 3, 4 grados. Son bajas igual, pero en comparación con lo que vivimos ayer, hoy, sí se va a notar ahí el cambio en esos 3, 4 grados que estamos esperando para este fin de semana. Ahí están, son las frases que quedan del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl Lo escuchábamos hace algunos minutos en los informes, cómo se genera toda una discusión política respecto a el acuerdo que se consiguió entre el Senado y el Gobierno para avanzar en la reforma previsional. El acuerdo no tiene que ver con el fondo, con los temas respecto a cómo se realizará la reforma, sino que algunos básicos esenciales respecto a en qué plazos se podría transmitir esta reforma. ¿En qué va el contenido de la reforma? No es fácil saber, es una conversación compleja que además tiene muchos ires y venires en los medios de comunicación. Así que vamos a tratar de actualizar la conversación sobre la reforma de pensiones con el economista y coordinador de la Mesa Técnica de Pensiones, Cristóbal Uneos. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada, ya cerrando el día viernes, ¿no? Cuando daba la impresión de que se alcanzaba por lo menos un principio para seguir avanzando en la idea de legislar la reforma previsional. Yo sé que ustedes están, y tú estás particularmente en la mesa técnica, en ese trabajo técnico, pero la política también importa. ¿Cómo ves ese protocolo de tramitación? ¿Te cuentas entre quienes tienen cierta esperanza de que ese protocolo permita avanzar la legislación o no necesariamente? A ver, yo creo que el acuerdo, el miércoles, es un acuerdo muy, muy importante porque de alguna manera fija una hoja de ruta de cómo avanzar en la discusión y eso yo creo que es un paso importante en esta reforma, ¿no es cierto?, tan deseada y que han ya tratado dos gobiernos de aprobarla. Entonces yo creo que es una muy buena noticia, se fija de alguna manera un cronograma, ¿no es cierto?, para que salga del Senado, ¿no es cierto?, y por lo tanto yo creo que es una muy buena noticia y además fija algunos temas a los cuales hay que darle prioridad, ¿no es cierto?, y eso también de alguna manera va a ordenar la discusión hacia adelante, no definiendo algún mecanismo más en específico, sino dejar eso a la discusión, ¿no es cierto?, pero sí fija como los temas que deberían ser en prioritario y eso yo también creo que es una muy, muy buena señal. Ya, entonces se valora este protocolo. ¿Cómo ves la crítica que planteó la Ministra del Trabajo a la minuta de las AFP? Ahí hay varios temas, ¿no es cierto?, uno tiene que ver con de qué manera se pueden comunicar los grupos de interés con el Parlamento, la ley de lobby, hay varios aspectos, pero en lo que ella apuntaba, decía, las AFP no están de acuerdo con ninguno de los puntos, ni siquiera aquellos en los cuales ya existiría un pequeño conceso respecto a avanzar en la reforma de pensiones. Ella dice, el problema de la minuta es que la minuta expresa el sentir de las AFP y las AFP no quieren ningún cambio. Desde tu trabajo en la mesa técnica, en las conversaciones que han tenido, ¿es esa tu impresión? A ver, yo creo que efectivamente hay un tema de la forma, ¿no es cierto?, uno cuando da una opinión tiene que siempre decir quién es el que está dando la opinión, ¿no es cierto?, porque en este caso las AFP tienen conflicto de interés porque la reforma las afecta, ¿no es cierto?, pero respecto al tema más de fondo, sí, uno ve que hay una crítica, pero por el otro lado también las AFP son solo uno de los actores de esta discusión, hay un montón de gente que está haciendo una crítica constructiva, cómo mejorar lo que cosas faltan, dando ideas en cosas que a veces algunos no piensan, y entonces yo me quedo más con la sensación de que hay un montón de gente que sí quiere que haya una reforma, ¿no es cierto?, que no encuentra todo malo y que está tratando de ayudar desde afuera, ¿no es cierto?, que esta reforma sea buena y se apruebe. Ya. Ahora, en los temas más de fondo, más de contenido de la reforma previsional, lo que había ganado mucha atracción durante los últimos días era este préstamo de 2% para solidaridad, que es la propuesta que salió a defender y a explicar el ministro de Hacienda Mario Marcel. ¿Estaba esa propuesta, ese préstamo de 2% para solidaridad dentro de las ideas que consensuó la Mesa Técnica? ¿Y cómo ves tú ese aspecto? No, la Mesa Técnica, respecto al préstamo en específico, discutió muy brevemente, de hecho dicen en el informe que no hubo consenso con respecto al préstamo, algunos a favor y otros en contra, y por lo tanto al respecto no se metió mucho en el tema del financiamiento, habló mucho más sobre el nivel de los beneficios y cómo pensarlo y cuáles son los grupos a los cuales uno podría apuntar, dando algunos ejemplos. Pero no se metió en el detalle mismo de cómo estructurar el financiamiento, si es con un préstamo, si es con la cotización, y finalmente el Ejecutivo lo que está planteando, donde habría alguna aceptación en la oposición, es esta estructura del préstamo del 2% que tú acabas de mencionar. ¿Y cómo ves tú ese préstamo? Yo creo que lo podríamos quizás tratar de explicar para la audiencia, cómo funciona ese préstamo. Claro, lo que ha dicho el ministro, ¿no es cierto?, es que básicamente porque el desafío que tiene el sistema, ¿no es cierto?, es mejorar las pensiones de los actuales jubilados, ¿no es cierto?, entonces hay una parte que lo va a hacer la PGU, que se va a reajustar, ¿no es cierto?, y hay otra parte que, más pensando en la clase media, las mujeres con altas densidades de cotización, como dice el documento, que con la PGU no les basta, ¿no es cierto?, y ahí hay que darle recursos para aumentar las pensiones, y entonces lo que se estaría pensando es que los cotizantes actuales que no han jubilado, una parte de su cotización, el ministro habló de dos puntos, ¿no es cierto?, vayan a financiar el pago a las pensiones de la gente que ya está jubilada, que cumple con estos criterios, y cuando la persona que prestó el 2% se jubile, esta plata se le devuelva con un interés. Ya. En el fondo es lo mismo que uno le preste plata a alguien para que esa persona consuma, ¿no es cierto?, y después la persona se la devuelva, en este caso se la van a devolver cuando la persona se jubila. Ya, eso se parece un poco a la solidaridad, ¿no es cierto?, porque significa que aquellos recursos de quienes todavía no jubilan, efectivamente se utilizan para pagar las pensiones de las personas que ya jubilaron. Tiene una misma lógica, ¿no?, ¿en qué se diferencia? No, lo que pasa es que en este caso es diferente a lo que había en el proyecto original del Ejecutivo, ¿no es cierto?, donde había una plata, había un 3% que iba a un fondo solidario, y ese fondo lo que hacía al final del día era que te pagaba un nivel de beneficio, no te devolvía la plata exactamente, te pagaba un cierto beneficio que te permitía subir las pensiones. Aquí lo que hace es que en términos prácticos te devuelve la misma plata. Ya. No es que te pague un beneficio, te devuelve la misma plata y tú después con esa plata cuando te jubiles puedes tener un retiro programado, una renta vitalicia. Entonces, la solidaridad es distinta. No es que en el primer caso haya solidaridad, porque al final es un préstamo, no va. En el segundo, pero sí permite financiar aumento de pensiones hoy día. Es distinta la solidaridad con respecto al mecanismo original del proyecto, pero lo importante de esto es que estén todos de acuerdo que esto es una forma de financiar la mejora de las pensiones hoy día. Y eso yo creo que es lo importante de esta señal. Ya. Ahora, sobre el crédito en el fondo uno podría decir, o sobre este préstamo, es que en el fondo no tiene una naturaleza solidaria, pero tiene un efecto solidario. ¿Algo así? Es una manera muy interesante de ponerlo. Muchas gracias. No había pensado así, me gustó, me gustó, me gustó. Ok, ok. Bueno, de todas maneras lo que han dicho desde la oposición, lo que dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, es que tenían que ponerse de acuerdo los temas de fondo y que lo que ellos querían ver eran los detalles. El diablo se esconde en los detalles, dijo el presidente de la UDI. ¿Cuáles son esos detalles que eventualmente, no quiero decir, podrían, no, no lo voy a decir, pero ¿cuáles serían esos detalles que podrían, digamos, inclinar la balanza desde la mirada de la oposición, crees, Cristóbal? ¿O cuáles son los detalles que hay que observar? No, el diputado Ramírez tiene razón, que el diablo está en los detalles y eso yo creo que es algo que los senadores y los ministros lo tienen súper claro y por eso fijaron este cronograma justamente para arreglar todos los detalles. Aquí hay un conjunto de gran detalles que definir. ¿Por cuánto tiempo va a ser este préstamo? ¿Cómo se va a retirar? ¿Qué va a pasar con los recursos? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cómo se asegura que el individuo después reciba los recursos? ¿Es heredable o no es heredable? Un montón de detalles, todo es muy relevante, ¿no es cierto? Para darle certeza jurídica, para que los cotizantes estén seguros, ¿no es cierto? Para que el sistema funcione, estén los recursos, inviertan bien y por lo tanto todos esos detalles van a ser parte de la discusión que se va a iniciar ahora y que hay que resolver de manera bien importante porque uno quiere que este sistema perdure y no tenga que modificarse en el corto plazo. Perfecto. Si llegaran acuerdos sobre este mecanismo de préstamo para el 2%, ¿crees que se habría destrabado la reforma o todavía quedan muchos aspectos, algunos medianos aspectos que resolver? A ver, yo creo que aquí lo importante no es poner la carreta delante de los güeyes, ¿no es cierto? Aquí lo importante es también, ok, tenemos el financiamiento, pero ¿para qué lo vamos a usar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los beneficios y para quién? Y eso también es relevante, ¿no es cierto? Porque yo puedo muy bien preocuparme de tener el crédito boticario para financiar la construcción de la casa, pero después la casa no le gusta a nadie y no le sirve a nadie porque las piezas son muy chicas, la entrada es incómoda, se llueve la casa, ¿no es cierto? Entonces también es muy, muy importante que el nivel de los beneficios a quien se está focalizando, que la sociedad lo entienda y esté de alguna manera de acuerdo, porque uno quiere que este acuerdo social perdure para siempre. Y eso yo creo que también va a ser parte de la discusión y por lo tanto los dos elementos van acompañados, porque yo puedo tener un muy buen sistema de financiamiento, pero si al final los beneficios son raros, no se entienden, no focalizan, no llegan a la gente que lo necesita, no vamos a haber hecho una buena reforma. Exactamente. Y finalmente, Cristóbal Oneos, ya que tú estuviste coordinando la mesa técnica, hay una conversación que se plantea de manera recurrente y tiene que ver con si esta hasta ahora ha sido una conversación técnica, principalmente técnica, o si esta es una conversación principalmente política. Y tú que has estado en la mesa técnica y que ves también cómo se da el trabajo político y parlamentario, ¿cuál crees que es lo que más pesa en este largo y dilatado debate sobre la reforma de pensiones? A ver, yo creo que había de las dos cosas, y las dos cosas son necesarias. Esta no es una discusión, hay una gran parte que es técnica, ¿no es cierto?, basada en números y dar alternativas, pero al final las grandes decisiones son políticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las preferencias de la ciudadanía de un sistema sobre el otro. Pero una buena ley, ¿no es cierto?, decía el exministro Velasco, ¿no es cierto?, me tocó trabajar con él, me decía, mira, una buena ley tiene que tener buena economía, tiene que ser buena la ley, generar incentivos y lograr los objetivos, y tiene que tener buena política, que todos estén de acuerdo, que la voten a favor, que genere consenso, que estén convencidas. Y por lo tanto, no basta solo la buena técnica, se necesita la buena política también. Y por lo tanto, las dos cosas son necesarias en este proyecto, y yo siento, y lo que me ha tocado ver es que hay de los dos elementos, hay buena economía, buena técnica, ¿no es cierto?, y también ha habido buena política, y lo que pasó el miércoles, yo creo que es la mejor señal que esas dos cosas están confluyendo. Ya, pues a ver si vamos avanzando en esta conversación. Cristóbal Enebus, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Cooperativa. Ok, y volvemos a una nueva entrevista en algún momento. Hasta la próxima, Cristóbal. Chao. Chao. Cristóbal Enebus, economista, es coordinadora de la Mesa Técnica de Pensiones, y ha estado conversando aquí en Cooperativa, valorando el acuerdo que se logró entre el Senado y el Gobierno para un protocolo que permita avanzar en la reforma de pensiones. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Comenzamos con el tema de la semana, el de los cortes de energía eléctrica. Conocíamos ayer o esta semana del ultimátum que planteó el gobierno a la empresa Enel. Finalmente, Enel logra cumplir con los plazos que le plantea la autoridad para reducir en 20.000 las personas o los clientes con cortes de energía eléctrica. Cada cliente es más de una persona. Ahora, el Ejecutivo le instala una nueva meta a la compañía. Respecto a la otra eléctrica involucrada, el CGE, el gerente general emplazó a todos los agentes involucrados a que asuman una responsabilidad compartida por la situación. En tanto, el CERNAC llama a la empresa a que se sume al procedimiento voluntario colectivo. Juan Cristóbal Chateau entrega más antecedentes en lo que queda del día. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Bienvenido. Hola, Paula. Muy buenas tardes. Sí, por mil más de lo pedido y al filo de la hora, Enel finalmente logró la meta exigida por el gobierno para reponer el servicio eléctrico de al menos 20.000 clientes antes de terminar la jornada de este jueves. Ante esta situación, el Ejecutivo confirmó que sigue en curso el proceso de caducidad, pero con un nuevo requerimiento. Lo detalló el ministro de Energía, Diego Pardo. Y este nuevo requerimiento corresponde a 14.000 clientes respecto de esta misma contabilidad por las próximas 48 horas. La razón por la cual el tiempo más extenso y el número de clientes más bajo respecto de esta siguiente meta tiene que ver primero con que esto es lo que se establece en el plan de reposición que fue presentado en la empresa. Y desde una perspectiva sustantiva significa que a medida que nos movemos de la alta a la baja tensión, la recuperación de los clientes es más lenta y a su vez nos movemos desde zonas que están con mayor densidad urbana, por lo tanto con mayor habitante por kilómetro cuadrado, a zonas con menores habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, ¿por qué hablamos de que el proceso de caducidad sigue en curso? Esto es porque, recordemos, tras el ultimátum que se dio este miércoles, si el jueves la empresa no cumplía, el gobierno podría dar inicio ya a una caducidad adelantada de la concesión y el gobierno informó que este proceso no ha quedado descartado del todo, sino que más bien se continúa en la fase previa a eso con nuevos requerimientos hasta que se esté totalmente normalizado el servicio. Ahora, en paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo un desglose bien interesante respecto a la cantidad de personas por cantidad de días que llevan sin suministro eléctrico. Informó, por ejemplo, que al menos 30.000 clientes llevaban 5 días sin suministro eléctrico durante la madrugada de hoy y de ellos 5.809 han estado todo lo que va del mes de agosto sin suministro eléctrico, esto principalmente en la región de Los Ríos. Será ahí, al igual que en la Araucanía, O'Higgins y la provincia de Arauco, que por mandato del gobierno los delegados presidenciales van a levantar mesas técnicas de trabajo, algunas de las cuales ya han empezado a funcionar. También durante esta mañana, el gerente general de CGE se refirió en extenso a la situación que vive la empresa y toda esta contingencia en una larga vocería de alrededor de 45 minutos donde atendió las preguntas de los medios de comunicación. En cuanto al trabajo realizado, informó que se desplegaron 4.000 trabajadores en 1.100 cuadrillas y el miércoles con este trabajo ya habían logrado normalizar el servicio en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía y ayer jueves hicieron lo mismo en las comunas de la región metropolitana. Ahora concentran los esfuerzos en la región de O'Higgins donde alrededor de 2.000 clientes siguen sin luz y esperan poder remediarlo de aquí a que termine la jornada de sábado. El gerente general, Iván Quesada, apuntó a que esta situación tiene responsabilidades compartidas y emplazó a todos los actores de la industria a asumir esta realidad para poder avanzar en mejoras a la infraestructura y la regulación. Aquí no hay un solo responsable, no es solo la empresa eléctrica, es la empresa eléctrica y todos los agentes que controlan y regulan, este es un mercado regulado, y regulan a las empresas distribuidoras. Por lo tanto, lo que nosotros como empresa nos corresponde es efectivamente estar en disposición de hacer todas las inversiones que se defina que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos la disposición de hacerlo. Ahí están las declaraciones de CGE, claro, son 12 empresas que están involucradas en estos cortes de energía eléctrica, pero hay algunas diferencias, ¿no? Está lo de Enel, que está dentro de este proceso donde se advierte el inicio de esta posibilidad de caducar la concesión y por eso está enfrentando estos ultimátums. Ahora, Enel sí se incorporó al proceso de procedimiento voluntario colectivo y CGE entiendo que todavía no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué CGE no se suma? Sí, desde CGE no se quisieron sumar a esta iniciativa que recae en el CERNAC principalmente y para dar un contexto también de en qué consisten los procedimientos voluntarios colectivos, esto se puede hacer a través de una asociación de consumidores o por petición voluntaria de la empresa, que fue el caso de Enel, donde se reúnen con las representaciones de los clientes afectados y con el CERNAC como mediador para ver alternativas que el Servicio Nacional del Consumidor pueda considerar adecuadas para compensar a estas personas sin tener que llevar estos casos a tribunales, es decir, evitando demandas colectivas. Ahora, desde CGE descartaron sumarse a un eventual procedimiento voluntario colectivo y dicen estar totalmente preparados si está previsto que se tomen eventuales acciones legales colectivas en contra de ellos. Esto insistiendo en el punto de que ellos no son los únicos responsables de la situación que haya tomado la magnitud que ahora tiene. Cabe destacar que CGE fue la primera empresa en anunciar que van a adelantar la compensación legal por la falta de servicio, esto además de unos puntos adicionales como por ejemplo la reposición de mercadería o de remedios, pero lo que sí aclararon, bien digo, durante esta mañana es que la compensación automática va a estar en alrededor de 34.000 pesos y si el cliente estima que se vio afectado en un monto mayor y quiere un monto mayor, lo va a tener que justificar con la empresa. El detalle no lo pudieron entregar hasta el momento, eso sería algo que se está evaluando. Ahora, desde el CERNAC dijeron que la compensación legal que se va a adelantar es distinto a lo que tienen que pagar por ejemplo por compensaciones, como ya lo decíamos, los remedios, la comida eventualmente, y llamó entonces en este sentido a acogerse a esta situación al igual que lo hizo en él. El director del CERNAC, Andrés Herrera, emplazó a la empresa a comunicar una decisión formal en vez de informarlas por la prensa y apuntó a que el CERNAC va a disputar las ofertas de compensaciones adicionales ya sea en un acuerdo voluntario o en una demanda colectiva. En primer lugar, lo que esperamos es que CGE no nos mande mensajes por la prensa, que respete la institucionalidad, que respete al CERNAC y responda formalmente al CERNAC si se va a someter a este procedimiento o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la suficiencia de esas compensaciones que voluntariamente está ofreciendo CGE se van a analizar, sea en el marco del procedimiento voluntario colectivo que esté dispuesta a someterse a él o en una demanda colectiva. Por lo tanto, nada de lo que está ofreciendo allí CGE tiene ni la validación del CERNAC ni tampoco de los municipios y de los vecinos afectados. Es una compensación que está poniendo a disposición y, como insisto, la suficiencia será determinada en su oportunidad. Esto de esta declaración se da en contexto de una reunión que tuvo el CERNAC durante esta mañana con alcaldes de la zona sur de la región metropolitana, que es donde opera CGE en 19 comunas, y quienes han llamado al gobierno a aplicar también un proceso de caducidad de concesiones contra esta empresa, algo que desde el Ejecutivo no han hecho porque, según declaró la superintendente de Electricidad y Combustibles durante la jornada de ayer, esta empresa sí estaría cumpliendo con sus planes de reposición, a diferencia de Enel, que falló en este sentido en dos instancias pruebas y por eso se llega a este proceso de caducidad. Y eso explica, entonces, que si bien las dos empresas están involucradas en estos cortes de energía eléctrica, han tenido caminos diferentes, se ve a CGE más, digamos, en una línea diferente a la del CERNAC respecto a incorporarte a este procedimiento voluntario colectivo, que es una herramienta que surgió del fortalecimiento del CERNAC y Enel embarcada, digamos, en responder a estos ultimátums del gobierno porque ellos están constituyendo cada uno parte de este proceso de caducidad respecto al cual el gobierno tendría un nuevo argumento si es que ella no cumple en él con lo que se ha comprometido. Juan Cristóbal Chato, completa la información, muchísimas gracias y volvemos a comunicarnos en cualquier momento a esta hora la cantidad de clientes sin energía eléctrica en el país llega de acuerdo a la SEC a 61.741 personas. O sea, va fluctuando este número y a esta hora esa es la cifra. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl Vamos al contacto con el periodista Jorge Espinoza Cuellar porque en la Cámara baja ya, ya, a 24 horas de haberse anunciado un acuerdo entre el Gobierno y el Senado para ciertos trámites, ciertas formas de tramitación de la reforma previsional, en la Cámara baja ya están mostrando escepticismo. Jorge Espinoza Cuellar tiene una nota. Jorge, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Hola, Paula, buenas tardes. Cuando se alcanzó este acuerdo metodológico para tratar la reforma previsional con plazos definidos para sacar el proyecto del Senado, ya advertíamos que unos miraban el vaso medio lleno y celebraban la buena noticia de ese entendimiento, pero otros, sobre todo, quienes no participaron en ese entendimiento, ya están viendo el vaso medio vacío y son escépticos precisamente sobre el futuro de este proyecto que, recordemos, es uno de los pilares del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric que se ha ido modificando en el transcurso de estos dos años y medio que se ha ido adaptando a la realidad. Pero bueno, ahí está. La reforma previsional que está tratando el gobierno de sacarla adelante. Desde la bancada de la UDI, el diputado Henry Leal hizo una clara y una directa advertencia o prevención respecto de lo que podría pasar cuando el proyecto llegue de nuevo a la Cámara de Diputadas y Diputados a su tercer trámite el próximo año. Aquí está. Nosotros no fuimos parte de ese acuerdo. Es el acuerdo de los senadores. Yo leí ese protocolo y es un protocolo, no es un acuerdo, no hay disposiciones de fondos. Es como tramitar principalmente la reforma y obviamente hay temas que nosotros no compartimos lo que está ahí. Eso se verá en su momento. Pero la discusión de fondos sigue abierta. La discusión del 6% no lo zanja ese protocolo y nosotros vamos a seguir insistiendo que el 6% vaya a las cuentas individuales y es en la posición de la bancada de diputados de la UDI. Los diputados de oposición, Paula, están avisando que cuando el proyecto llegue el próximo año de vuelta a la Cámara, el gobierno tiene que negociar con ellos también. Y el próximo año, como hemos recordado, es de elecciones presidenciales y parlamentarias. Y en lo político, uno podría proyectar sin temor a equivocarse que todos van a querer marcar diferencias o mostrarse ganadores frente al electorado que dicen representar. Pero en el oficialismo ven también aquí otro elemento que podría complicar la aprobación de la reforma al sistema de pensiones, que es el financiamiento de las campañas, ya no por parte de las empresas, sino que por los dueños de las empresas, como personas privadas. Lo que era una buena noticia para el presidente Boric, para el ministro Marcel, para la ministra Jara, entre algunos parlamentarios oficialistas no es tan buena noticia, sino más bien una renuncia a haber apurado y haber sacado ya la reforma previsional, porque dejarlo para enero o en los hechos para el próximo año y el tercer camión legislativo es prácticamente asumir que no va a haber reforma. Al menos eso dice desde el oficialismo el diputado del PS Marcos y La Vaca. Estamos claudicando a sacar una reforma de pensiones de manera urgente, porque lo que va a ocurrir en enero, si es que todo sale correctamente y la derecha por fin cumple algunos de sus compromisos, cuestión que pongo en duda, febrero es feriado legislativo. Es decir, vamos a entrar en pleno periodo de campaña presidencial y parlamentaria a debatir en la Cámara de Diputados una reforma previsional. Y eso no va a ocurrir. En Chile no va a haber reforma de pensiones porque la derecha le va a querer seguir cuidando el bolsillo a quienes le finanzan su campaña, a los dueños de la FP. Ahí estaba el escepticismo del diputado del Partido Socialista Marcos y La Vaca. Durante la semana también, desde la bancada de Renovación Nacional, uno de sus diputados, José Miguel Castro, dijo tener la convicción de que, además, dentro de todo lo que se está conversando en cuanto a la forma de tramitar los plazos para sacar adelante la reforma y los contenidos que están ahí pendientes de ser resueltos también, hay un factor que hay que considerar, que es el de la ministra Janet Jara como posible, eventual o inminente candidata al Senado, dice el diputado José Miguel Castro. Ahora, después de que se acordó este itinerario de tramitación de la reforma para sacar el proyecto en su segundo trámite desde el Senado en enero del próximo año, es decir, más allá del plazo para que las autoridades de gobierno que quieran legítimamente ser candidatos al Parlamento tengan que dejar sus cargos, bueno, eso hace pensar al diputado de RN Andrés Longton que ya a esta altura sería incomprensible que la ministra Janet Jara pueda insistir en esa opción, que en todo caso ella no lo ha explicitado. Aquí está la reflexión que hace Andrés Longton. A mí me parecería extraño que la ministra haya encabezado todo este proceso y cuando está llegando un final de un camino donde pareciera ser por los plazos que así lo estimó el Senado, ella se salga para enfrentar una carrera parlamentaria y creo que no hablaría bien de su gestión y finalmente pareciera ser que antepone un interés personal por sobre un interés mayor que tiene que ver con sacar adelante esta reforma o al menos haberlo intentado hasta el final. Si dio estos plazos y estuvo de acuerdo con esto es porque precisamente no va a ser candidata y espero no equivocarme. Ahí está el diputado Andrés Longton de RN y bueno, te cuento Paula que la ministra Janet Jara estuvo hoy junto a su colega de minería Aurora Williams en la Universidad de Santiago encabezando ambas la promulgación del convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en la minería a propósito de la conmemoración del Día del Minero. Y allí la ministra Janet Jara apuntó que para ella como alguien que está en política y particularmente en la cartera en la que está su responsabilidad es sacar adelante la reforma previsional y evitar la frustración de la ciudadanía. Fue bastante clara en señalar esto. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la titular de la cartera del trabajo. Lo que sí sé es que hay que poner el foco en sacar la reforma previsional adelante porque en la medida en que no tengamos una reforma previsional legislada que haya podido hacerse cargo de esta necesidad y que lleva 10 años pendiente en el Congreso Nacional la verdad es que se genera mucha frustración en la ciudadanía y quienes estamos en política tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Lo más relevante es que hemos logrado concordar con un mecanismo de tramitación de la reforma a las pensiones con un plazo máximo por lo que esperamos que el proyecto empiece a verse en términos específicos a partir del próximo miércoles. Bueno, por lo pronto el gobierno propuso al presidente de la Comisión de Trabajo el senador Juan Antonio Coloma un cronograma con una pauta de temas para ir abordando en los cuatro meses y medio que vienen por delante considerando también que en octubre y noviembre se debe tramitar la ley de presupuestos y eso también requiere harta dedicación harto esfuerzo también así que espera que ya la próxima semana se empiecen a ver definiciones concretas con estas votaciones ad referendum en la reforma previsional que son votaciones sujetas a confirmación porque tampoco son indicaciones las que se van a votar ya que no se pueden formalmente votar indicaciones si es que no está votada y aprobada la idea de legislar o sea, se van a ir votando ideas ad referendum y al final de todo el proceso se podría eventualmente votar una gran indicación sustitutiva pero ya acordada previamente entre todos los integrantes de la comisión y el gobierno, por supuesto Ahí está, no es fácil el camino no ha sido fácil el camino de la reforma previsional no solo bajo este gobierno bajo otros gobiernos y ahora tenemos además un revero con estos plazos porque como se apuntaba allí en una de las declaraciones que tú recogías, Jorge Espinosa esto podría afectar los plazos necesarios para que, por ejemplo, eventualmente la ministra se postulara al parlamento no así entiendo si postulara a la presidencia ya que estamos en la especulación pero, o no ahí no tiene plazo o tiene plazo también Es que todas las autoridades que quieren postular a cargos de representación popular por lo menos para el Congreso estoy seguro que tienen que salir un año antes Sí Para el Congreso, sí Para la presidencia, buena pregunta Buena pregunta Capaz que no Capaz que no, fíjate Lo revisamos Ya, lo revisamos y lo volvemos a conversar Jorge Espinosa, muchísimas gracias Gracias Oye, está diciendo Janet Jara, candidata a presidente No, yo no estoy diciendo nada Yo solo estoy preguntando cuáles son los plazos Y que fue una semana como presidencial Jorge Chao Aquí termina el podcast de Lo que queda del día Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl